Listo, vamos a ver resultados. Bueno, el 59% conoce sobre enfoques ágiles. Buenísimo. Excelente. Y tenemos equipo balanceado, 33% trabaja en un equipo ágil y 38% no. Excelente. Vamos a hablar hoy un poco sobre qué hacer para, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación, quería mostrarles algunas estadísticas para, esta pregunta justamente la hacía, para entrar un poco en contexto. La gente de Version One, que tiene uno de los aplicativos de enfoque ágil más conocidos a nivel comercial, publica anualmente estadísticas sobre el mundo ágil, ¿no? Estos son resultados de 2015. Dice, entre 2012 y 2015, el porcentaje de organizaciones practicantes de enfoques ágiles aumentó de 35% a 94%. A ver en qué grupo estamos, ¿no? Y, ¿cuáles son los beneficios que las organizaciones manifiestan que les da el tomar un enfoque ágil? Pues, 87% habla de que mejora la habilidad para gestionar cambio de prioridades. Algo que seguramente poco nos gusta a los probadores o históricamente poco nos ha gustado. Y 53% comenta que la mayoría de sus proyectos bajo enfoques ágiles han sido exitosos. Por cierto, sobre enfoques ágiles, ¿cuáles son los más utilizados? Más del 70% utiliza Scrum. Vi que alguien preguntó por allí si se refiere a Scrum, si uno de los enfoques ágiles más famosos, el más famoso, más del 70% utiliza Scrum o uno de sus híbridos, ¿no? Híbridos con Kanban o híbridos con programación extrema. Bueno, rápidamente y en una lámina, casi imposible resumir lo que es el enfoque ágil, pero bueno, vamos a hacer el intento. ¿Qué sería lo más importante, ¿no? Del enfoque ágil. Recordar los valores del manifiesto ágil escrito por Kentec, que resalta la importancia de las personas e interacciones sobre procesos y herramientas. El trabajo en equipo es lo más importante. Hablando de equipo desarrollador, profesional de pruebas y negocios, como uno solo, como los tres mosqueteros, como lo he visto por ahí en algunos libros. También, otro de los valores es el software funcional sobre la documentación completa. Hacer entregas continuas. Retroalimentación temprana para entregarle al cliente pequeños incrementos funcionales o software funcional para que ya nos vaya dando feedback. La colaboración del cliente sobre la negociación de contratos, más allá de contratos cerrados, tanto en precios como en alcance, pues básicamente contar con la colaboración del cliente es clave para que el software sea lo que él pide, ¿no? Y la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Acá esto choca un poco con lo que nosotros esperamos dentro de pruebas, que es tener alcances cerrados. Pero precisamente uno de los cambios del enfoque ágil es que todo el equipo debe estar abierto a recibir cambios. Cambios de alcance. Esos llamados cambios de alcance que a veces nos rompen las planificaciones que tenemos, ¿no? Nuestros planes de prueba también. Dentro del enfoque ágil también, evidentemente, lo más famoso, las historias de usuario, análogos a los requerimientos, de los cuales vamos a hablar en un ratico, y cuál es la participación de pruebas dentro de esa construcción de las historias de usuario. Algunos mitos sobre las pruebas ágiles. Tal vez quien todavía no ha participado en un proyecto ágil, inclusive lo puede tener como alguna idea, ¿no? Hoy vamos a decir que estos mitos son falsos en un par de láminas, ¿no? Primero que nada, el mito de que TDD es suficiente. TDD, para quienes no saben, es desarrollo basado en pruebas. Utilizado básicamente para las pruebas o los desarrollos de componentes y para pruebas unitarias. No es suficiente el desarrollo basado en pruebas para hacer las pruebas de un proyecto ágil. Definitivamente tampoco aplica a todos los proyectos, depende de cuál es la arquitectura que estemos desarrollando. El segundo mito es, ¿pueden reutilizarse las pruebas unitarias para construir regresión? Pues las pruebas unitarias seguro van a ser súper útiles para hacer regresión, pero no es lo único, o no es el único tipo de regresión importante dentro de un proyecto ágil. No podemos olvidarnos de una de las principales misiones de un equipo de pruebas, ¿no? Como es validar que lo que el usuario pidió es lo que efectivamente se le está entregando. El tercer mito que tenemos por acá que romper es que no se necesitan probadores o no se necesitan herramientas de automatización bajo un enfoque ágil. Pues precisamente, como había comentado en la lámina anterior, el enfoque del equipo completo habla de esa tripleta entre negocio, los profesionales de pruebas y los profesionales de desarrollo. Como equipo fundamental y autoorganizado y que toma decisiones también de forma autónoma para poder garantizar el éxito de todo el proceso de desarrollo. Creo que es uno de los mayores paradigmas. Y el cuarto que tenemos en esta lámina, las pruebas unitarias eliminan la necesidad de pruebas manuales. Dentro del enfoque ágil, para aquellos que hayan leído al respecto, da mucha importancia a las pruebas unitarias, porque definitivamente es una oportunidad para detectar defectos de forma temprana, antes que estén los componentes de forma integrada o que hagamos pruebas de sistema. Las pruebas unitarias son importantes, pero definitivamente no reemplazan las pruebas manuales o las pruebas funcionales porque son diferentes enfoques. Otros de los mitos que tenemos, ahí está también la referencia por si quieren luego leer el artículo con más calma, no son necesarias las pruebas de sistema, definitivamente sí son necesarias, son claves para validar, para hacer validaciones respecto a lo que el usuario pide. Entonces, la automatización es imposible, en aquellas organizaciones o aquellos equipos de prueba donde todavía no se ha experimentado con automatización, se tiende a pensar que no es posible transformar a nuestro equipo en un equipo que sea capaz de automatizar o de trabajar con scripts automatizados. Pues todo es una curva de aprendizaje, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre aquellos conocimientos técnicos que ya tiene que ir adquiriendo el probador como parte de este equipo ágil, ¿no? Al comentar que el probador debe estar en un equipo ágil me refiero a que debe estar durante todo el ciclo de desarrollo y ya no como una de las fases finales antes de la liberación. ¿El TDD o desarrollo basado en pruebas sirve al 100% del desarrollo y es aplicable a cada proyecto? Pues no, como habíamos dicho antes, todo depende de cómo esté hecho el proyecto y definitivamente los desarrollos basados en pruebas van a tener un alcance bien importante de cara a la calidad de cada uno de los componentes, pero no garantizan el 100% de cobertura de todas las pruebas que tengamos que hacer, sobre todo las pruebas más funcionales de cara a las pruebas de aceptación. Y por último, desarrollo y pruebas son como el agua y aceite. No sé si pasa en todas las regiones, pero me ha ocurrido que en algunas organizaciones desarrollo y pruebas son como agua y aceite. De cara al enfoque ágil, pues inclusive hay enfoques que recomiendan que inclusive estén físicamente juntos en la misma oficina, prácticamente uno al lado del otro, porque deben trabajar de la mano para garantizar el éxito con un solo objetivo, que es el éxito del software que se está desarrollando. Entonces, ¿qué necesitamos transformar o cómo se transforma el probador tradicional que está acostumbrado a ejecutar pruebas funcionales? A un nuevo probador de cara a enfoques ágiles, donde debe trabajar de la mano con el cliente y de la mano también con el equipo de desarrollo. Pues inicialmente debe entender los valores y los principios ágiles, que ya conversamos un poco sobre eso, principalmente apertura al cambio, creo que es uno de los paradigmas más importantes para pruebas, pero también el trabajo conjunto y el hecho de participar en actividades que no necesariamente son de pruebas es una de las características del enfoque ágil. El equipo de pruebas queda al mismo nivel jerárquico, si se puede hablar de jerarquía, que el resto de los miembros del equipo. Por ahí me dicen que sí es verdad, que somos agua y aceite. También otra de las características es que se comunica regularmente con el equipo. El equipo de pruebas tiene que estar continuamente en comunicación con el equipo para contribuir así a la temprana reducción del número de defectos en el producto y contribuir también a la calidad como un todo. El nuevo probador tiene que tener conocimientos técnicos. Creo que acá se rompe otro mito que habla que el probador no sabe nada de desarrollo, no sabe nada sobre temas técnicos, pero precisamente un probador que participa en todo el proceso de desarrollo y que busque más bien la prevención y detectar defectos, inclusive con pruebas muy tempranas a nivel, inclusive de pruebas unitarias, inspección de código, análisis estático, etcétera, etcétera, tiene que tener más conocimientos que solamente los estándares de pruebas, ¿no? Y saber un poco más que pruebas funcionales. Entonces, acá normalmente debería tener conocimientos en las tecnologías en las cuales están hechas los software que vamos a probar, por ejemplo, en base de datos, en comandos Unix, Java, .NET, etcétera, etcétera, ¿no? Para tener esa capacidad de detectar errores, hablar el mismo lenguaje al final, ¿no? Que los desarrolladores. También tenemos que aprender sobre automatización de cara al enfoque ágil, pues precisamente esa palabra ágil viene por tener mejores tiempos de respuesta. Y pruebas ha sido famoso por ser de los más lentos, entre comillas, o los que de repente evitan la liberación a producción. La automatización es una oportunidad definitivamente para reducir tiempos de ejecución. Pero es importante no solamente saber sobre automatización, sino saber cuándo automatizar y cuándo no hacerlo. De cara a los enfoques ágiles, las pruebas exploratorias, que no sé si han tenido la oportunidad de utilizarlas como enfoque de pruebas, se convierten en uno de los enfoques principales y complementarios a la automatización. Básicamente es aquellas pruebas que no se automatizan, pues ejecutar las pruebas bajo un enfoque más exploratorio, lo cual no significa de forma desordenada, aunque no vamos a elaborar una matriz o un guión para poder ejecutarlas. Existen también entregables mucho más ágiles que una matriz de pruebas o un guión de pruebas, un script de pruebas, como sería el test charter, no sé si lo han escuchado, para precisamente explicar cómo se va a hacer ese enfoque de pruebas exploratorias, qué opciones voy a barrer, qué casos funcionales voy a barrer dentro de ese ciclo de pruebas exploratorias. Por último, el nuevo probador debe aprender sobre desarrollo basado en pruebas, que suena muy bonito porque, oye, imagínate, significa que ahora las pruebas se ejecutan o se piensa primero en las pruebas y el desarrollo se hace en función de las pruebas, o sea, que las pruebas se convierten en algo muy importante dentro del ciclo de desarrollo de software. Definitivamente sí, pero para eso no es tan fácil como hacer la matriz, no significa hacer la matriz temprano. Desarrollo basado en pruebas significa inclusive codificar scripts de pruebas unitarias para poder ejecutar pruebas tempranas y que el desarrollo se base en esos scripts, o en esos casos bordes, en esos casos límites que tengamos por allí. También desarrollos basados en pruebas de aceptación y en comportamiento, que básicamente tienen conceptos similares, solo que apuntan más hacia las pruebas de aceptación o las pruebas basadas en el comportamiento que espera el usuario. El nuevo probador definitivamente tiene que flexibilizar su necesidad de documentación. Muchas veces he visto a testers que detienen la prueba o detienen el proceso de prueba porque no tienen la documentación completa, no tienen el alcance completo. Pues la noticia es que el profesional de pruebas va a ser parte de los que construyen esa documentación que se necesita, esa documentación que necesita el desarrollador para poder hacer la construcción y el profesional de pruebas para poder garantizar que se cumplen con los criterios de aceptación del proceso de pruebas como tal. El nuevo probador, así como el resto del equipo, tiene que desarrollar habilidades interpersonales. Un concepto muy famoso ahora introducido por el mundo ágil, así como existe el hardware y el software, pues ahora introducen el concepto de peopleware, que tiene que ver con esas estrategias para trabajo en equipo. Trabajar con el equipo para resolver los defectos y asesorar al equipo en conceptos de prueba. También tenemos, así como el probador debe participar en la elaboración de las historias de usuario, pues también debe participar en el proceso de evaluación de esas historias de usuario con el criterio INVEST, que es garantizar que cada historia de usuario, recuerden que la historia de usuario es análoga a los requerimientos de usuario o a lo que solicita el usuario, hay que evaluar de cada historia de usuario que sea independiente entre sí, que sea negociable, que sea valioso, que sea valiosa, que sea estimable, que sea pequeña, que sea cotada y que sea comprobable por un equipo de pruebas. A veces hay escritores o autores, Carlos, que dicen que no es exactamente igual la historia de usuario a un requerimiento, pero definitivamente es la base para, ¿no? Por último, el nuevo probador también debe ser un coach, un coach del área de pruebas para asesorar al resto del equipo sobre la importancia de la calidad del producto. El nuevo probador debe escribir las pruebas tan pronto como sea posible. Básicamente ese será el criterio de confirmación y velar por una completa definición de hecho. Dentro del mundo ágil, el concepto de definición de hecho básicamente es qué criterios o qué cosas deben cumplirse para dar por cerrado a un entregable. Históricamente en las metodologías tradicionales, pues, los criterios que deben cumplirse es que el desarrollo se haya hecho y ya lo irán por sentado, que ya está finalizado. No obstante, dentro del enfoque ágil existe una definición mucho más amplia, que es la definición de hecho donde todas las áreas, desarrollo, el equipo de pruebas y el negocio deben establecer cuáles criterios deben cumplirse para decir que el entregable está completamente listo. El probador debe centrarse en la prevención. Yo me quedaría con esa frase. Debe centrarse en la prevención de los defectos antes que ocurra. En la detección y la eliminación, por supuesto, si los encuentra, pero básicamente apuntar hacia la prevención. ¿Cómo apuntas a la prevención? Bueno, desde las metodologías tradicionales se ha conversado al respecto, ¿no? Básicamente con aprendizaje, lo que llaman las predicciones de errores, las revisiones tempranas, desde que se está elaborando el documento y si ahora el profesional de pruebas va a formar parte de esa construcción del documento, pues, excelente. Excelente momento para comenzar a prevenir. Por último, debe asegurarse que los tipos adecuados de pruebas se ejecutan en el momento oportuno y en el nivel correcto, ¿no? Lo que llaman la pirámide de pruebas o los cuadrantes de pruebas. No sé si los han escuchado. Por otra parte, el nuevo probador debe participar activamente en el proceso de estimación, tanto de la iteración o del sprint, como del release. A diferencia de los métodos tradicionales, donde el probador únicamente arroja sus tiempos, los tiempos para las actividades de prueba, ya dentro del enfoque ágil, el probador es un votante más sobre la estimación de cuánto esfuerzo va a requerir la implementación completa, desde el análisis y diseño para refinar las historias de usuarios, pasando por la construcción y el proceso o los diferentes ciclos de prueba. Ese proceso de estimación completo va a tener como protagonistas o votantes a cada una de las personas del equipo, al negocio, al desarrollador y a los profesionales de prueba. Debe participar en la construcción de la documentación, lo comentábamos un par de líneas hace atrás. Las historias de usuarios nacen como enunciados, enunciados o deseos de los usuarios, pero básicamente en la fase de análisis y diseño donde participen el desarrollador y el probador, tienen como misión lograr desarrollar esa historia de usuario para que tenga todos los elementos que permitan probar esa historia de usuario cuando esté implementada y, por supuesto, poder construirla. Y el nuevo probador debe adquirir nuevas prácticas. Trabajo entre pares, que hasta ahora ha sido muy famoso entre desarrollo, ¿no? Entre desarrollador y desarrollador. Trabajo entre pares puede ser el negocio o el cliente con el probador o el probador con el desarrollador para lograr que las cosas ocurran, ¿no? Que las cosas vayan saliendo. El diseño de pruebas incremental, ya no hay actividades o dentro de nuestro proyecto no deberíamos tener una actividad para hacer la matriz de prueba o para revisar la base de pruebas. El diseño de pruebas se hace de forma incremental a medida que vamos obteniendo y construyendo esa documentación que les comentaba al principio que no tenemos inicialmente cuando arrancamos un proyecto ágil. Y algunas técnicas de diseño como los mapas mentales también son útiles para entender un poco cuál es la necesidad del usuario. Ahora bien, el enfoque ágil suena muy chévere porque definitivamente le promete al cliente, literalmente, mejores tiempos de respuesta, un software un poco más adaptado a sus necesidades o a lo que necesita su negocio, pero definitivamente en la implementación no es fácil. Adquirir el enfoque ágil y cambiar ese switch no es tan sencillo, no es color de rosa como comento acá. El hecho de tener ahora equipos autoorganizados que sean los que tomen las decisiones puede causar fatiga, ¿no?, al equipo, conflictos con los líderes de prueba, los líderes de los diferentes equipos, porque ya la figura del líder de prueba como necesaria entre los equipos ágiles pues ya disminuye un poco. No quiere decir que desaparece el líder de prueba, pero no dentro del equipo para un proyecto, ¿no? Entonces, ese probador tiene que ser bastante más empoderado y por supuesto con conocimiento técnico y funcional para ser partícipe y tomar decisiones sin necesidad de apoyarse sobre el conocimiento o la base de su línea. Definitivamente en proyectos ágiles la cantidad de regresiones pueden ser muy, muy grandes porque en cada iteración, en cada sprint vamos a tener seguramente impactos sobre el sistema como un todo y habrá que hacer pruebas de regresión. Ojalá y sean automatizadas para que esa cantidad de ciclos no sean tan cuesta arriba para el equipo de pruebas, ¿no? El enfoque ágil fíjense que desde el principio no lo he llamado metodología sino enfoque son un conjunto de ideas de prácticas no deberían usarse rigurosamente no son una receta de cocina pueden no ser conveniente para cualquier organización o para no hay una sola regla para todas las organizaciones definitivamente tanto los procedimientos como las herramientas que ya tiene la organización deben más bien adaptarse a prácticas que sean un poco más ágiles, ¿no? Y pues por supuesto no todo es color de rosa porque hay personas que no les gusta aprender y el enfoque ágil definitivamente requiere apertura de todo el equipo para comenzar a cerrar el tema o a sintetizar pues los principios de las pruebas ágiles son que las pruebas no son una fase ya no son una fase al final sino son una actividad transversal dentro del ciclo de desarrollo las pruebas hacen avanzar al proyecto al tener criterios dentro de la definición de hecho o definición of done como lo que acá en la abreviatura pues logramos ya ir cerrando entregables y mostrar avance en el proyecto completo todo el equipo realiza pruebas a diferencia de una metodología tradicional en los enfoques ágiles todos y cada uno de los miembros del equipo desarrollo negocio y profesionales de pruebas son responsables de la calidad reducir la documentación de pruebas como siempre dicen hacer documentar tanto como sea necesario pero lo menos posible esa combinación perfecta a veces muy complicada de lograr y dentro de los principios de las pruebas ágiles habrán ahora actividades guiadas por pruebas por ejemplo el desarrollo como es el caso de pruebas unitarias elaboradas previamente o pruebas de aceptación también desarrolladas previamente para poder precisamente validar el sistema y que se elaboren antes del proceso de construcción o desarrollo cosas que necesitas saber sobre ágil básicamente tres cosas las que están por allí en negritas los probadores debemos comunicar debemos ser colaborativos e integrarnos en el equipo como defensores de la calidad hay gente experta en los enfoques ágiles que dicen que esta no es una práctica solo de los enfoques ágiles que debería aplicarse también en las metodologías tradicionales pero pienso que es un poquito más difícil dentro del enfoque ágil tienes la obligación de comunicarte e interactuar con el desarrollador de principio a fin y definitivamente debería facilitar tener un mejor clima y un mejor ambiente colaborativo de trabajo la segunda cosa es que definitivamente el probador tiene que diversificar aquellos probadores que históricamente han sido solo probadores funcionales caja negra pues tal vez deben comenzar a ocuparse más que preocuparse por otro tipo de pruebas por pruebas funcionales como pruebas de seguridad o pruebas no funcionales como pruebas de rendimiento y también métodos o técnicas como la automatización entonces la diversificación es clave para los probadores y los probadores deben garantizar agregar valor al negocio y convertirse en actor fundamental del equipo completo ahora para aquellas personas ese 38% que hoy en día no trabaja en un equipo ágil ¿qué consideraciones deben tener en la transición al equipo ágil? o aquellos que ya lo están pues también utilizarlo a modo de checklist deben evaluar las habilidades del equipo definitivamente es posible que tengamos que armar un plan de carrera para el equipo que tenemos actualmente en prueba y poder formarlo con estos conocimientos que hablábamos hace algunas láminas atrás que son necesarios para poder hablar todos el mismo lenguaje en el equipo de ágil desarrollo negocio y los probadores ágil no es una actividad nueva es una transformación definitivamente y por eso es el dibujo que tienen allí abajo hace un par de horas hubo una charla sobre la organización ágil y el compañero Rada Costa decía que ágil es un camino no una meta definitivamente es así si no tuvieron la oportunidad de verla como introducción al mundo ágil se las recomiendo ¿no? la transformación o la transición de un equipo de pruebas a ágil no ocurre de la noche a la mañana definitivamente es un proceso de adquisición de nuevas prácticas debe ser paulatino y ágil como decisión debe inicialmente partir de una decisión gerencial ¿no? gerencia alta media el hecho de ahora asumir los proyectos con enfoques ágiles o con prácticas ágiles no obstante las decisiones las decisiones que se tomen sí son lo que llaman botonop o sea nacen del equipo autoorganizado de cada uno de los proyectos o cada uno de los sprints que se planifique finalmente no hay una definición de ágil que sea única ni una manera de implementarlo como también lo comentaba ¿cuáles serían los factores claves de éxito para implementar pruebas ágiles? recomendaciones que me han servido que las he leído y por supuesto cualquier otra que ustedes aporten es bienvenida dedicarse al 100% no mezclar proyectos con enfoques no trabajar en un proyecto ágil y en otro proyecto cascada o mini cascada dedicarse 100% a ese cambio comprometer a la gerencia conquistar al cliente el cliente debe formar parte del equipo no es verdad que podemos tener en una organización un equipo de desarrollo que es ágil o un equipo de pruebas que es ágil si el cliente no forma parte de ese equipo para el caso particular de Scrum el Scrum Master o el experto en Scrum es básico es fundamental como guía y como mentor de esos primeros pasos de una organización de cara a la implementación de pruebas ágiles hay que definir una estrategia acotar el alcance acotar qué tipo de pruebas vamos a implementar si es que hemos hablado acá de desarrollos guiados por pruebas desarrollo guiados por comportamiento desarrollo guiados por pruebas de aceptación automatización etcétera pero no es verdad que podemos hacer todo eso de una vez no sea impaciente definitivamente los primeros proyectos van a tener su como yo siempre digo su enfoque mini cascada más allá de ser el paso concreto de cascada a ágil pero definitivamente la práctica es el maestro ¿no? empezar con pocas métricas de cara al mundo ágil hay métricas nuevas que pueden surgir es importante también prestarles atención y no solo centrarnos en las métricas de pruebas que solíamos medir solamente porque ahora pruebas van a participar dentro de todo el proceso de desarrollo documentarse les voy a dejar unas referencias sobre todo para aquellos que sean nuevos en pruebas y agilidad como alguien que está por allí al final ya les voy a dar las referencias para que comiencen también a leer al respecto y por qué no también certificarse existen certificaciones existe una certificación de ISTQB del mundo de pruebas correcto mini cascada no es ágil precisamente lo marcaba porque a veces es como el término medio entre pasar de cascada a ágil y terminamos haciendo un mini cascada que no es para nada ágil así es les decía que por qué no es una opción certificarse pues claro que sí claro que lo es y ISTQB así como tiene estándar de pruebas conocido seguramente por muchos de ustedes así como tiene una certificación básica certificaciones avanzadas también tiene una certificación o una extensión ágil para prepararnos como testers o profesionales de prueba ágil como conclusión pues un probador ágil definitivamente aporta una visión intermedia entre desarrollo y el negocio entiende el punto de vista del usuario pero a la vez tiene conocimientos de alto nivel sobre la complejidad que conlleva desarrollar el software suena muy metafórico pero definitivamente como probadores tenemos que entender al negocio y tenemos que entender también lo que es el mundo técnico la estructura y desarrollos como tal conseguí un libro que les recomiendo se llama A Coach Guide to Agile Testing que presenta un manifiesto que no había visto el manifiesto de pruebas ágiles así como está el manifiesto ágil hay un manifiesto de pruebas ahora que también del mundo ágil que creo que resume un poco lo que hemos ido conversando inicialmente resalta las pruebas durante el ciclo de vida sobre las pruebas al final el hecho de prevenir defectos como más importante que encontrar defectos históricamente hemos sido famosos por encontrar defectos y a veces hasta señalados más que famosos pero realmente una de nuestras principales labores es prevenir defectos el nombre del libro lo tienes acá preciso en esta lámina A Coax Guide to Agile Testing es un libro bien fácil de leer y bien cortito y no es tan costoso lo consigues en internet está también allí el autor luego tienes entender lo que se prueba sobre chequear la funcionalidad más allá de ser autómata simplemente siguiendo las instrucciones de un guión de pruebas el hecho de que participemos durante todo el ciclo de vida seguramente nos va a hacer llegar a la fase de pruebas con mucho más entendimiento mucho más contexto de qué es lo que debemos probar construir el mejor sistema en lugar de romper el sistema acá básicamente pues igual así como hemos sido famosos por encontrar defectos pues también hemos sido famosos porque nos acusan por decirlo así de romper el sistema pues realmente somos parte de esa construcción del sistema y podemos inclusive dar buenos tips siempre recomiendo que tenga la oportunidad dentro del mundo de pruebas o dentro del mundo de desarrollo a cambiarse los roles creo que lo leí por ahí que alguien lo colocó en el chat siempre es bueno experimentar del lado de desarrollo también los desarrolladores del lado del lado de pruebas también para entender un poco cuál es el enfoque de cada uno y la responsabilidad del equipo por la calidad sobre lo que les comentaba antes ya la responsabilidad no recae sobre el probador ahora recae sobre el equipo habíamos comentado perdón aprovechando que lo estábamos preguntando otros enfoques de metodologías ágiles los más usados son Scrum o cualquiera de sus híbridos el otro por ahí está Kanban y la programación extrema o XP que fue pionero como conclusiones ya para terminar pues ágil esta frase la escuché la escuché una vez y me gustó ágil es fácil de entender pero difícil de implementar definitivamente si te involucras un poco con lo que significa suena bonito pero es complicado porque implica un cambio inclusive organizacional y un cambio de paradigma no es posible un coágil si el equipo no es ágil así como no es posible un coágil sin el cliente o sin la interacción sin la integración con desarrollo y en enfoques ágiles el probador debe transformarse en parte vital del equipo y no ser simplemente un plus como de repente a veces las organizaciones nos ven por último quiero compartirles cuatro referencias muy muy útiles sobre ágil no sé si conocen a Javier Garzaz tiene una página llamada javiergarzaz.com artículos muy buenos sobre agilidad sobre todo ágil no solamente pruebas ágiles sino agilidad en general inclusive hay un portal que tiene por allí y el enlace está desde la página Javier Garzaz con cursos en línea gratuitos que puedes hacer sobre este tema sobre ágil en general no sobre no sobre pruebas me dicen que se ve recortada la página déjenme ver si se ve mejor así se ve un poquito mejor tal vez ahí les que vean las cuatro las cuatro referencias también hay dos autoras muy famosas del mundo ágil Lisa Crispin y Janet Gregory que escribieron los libros Testín Ágil y más sobre Testín Ágil estos libros sí precisamente ese es el link tal cual ese es el link del curso que precisamente acaba de terminar un grupo ahorita se llama Agilidad y Link gestionando los proyectos y negocios del siglo XXI muchas gracias por el link se me fue el nombre del participante que lo colocó para aquellos que quieran certificarse en ISTQB pues existe la certificación por cierto extensión ágil para los que ya tienen la certificación básica de ISTQB y también existe la certificación de Agile Tester que se llama CAT un poquito más más profunda inclusive requiere un poquito más de entrenamiento vamos a hablar de las cajas negras y cajas blancas esperame un minutico y ya te cuento y por último hay un blog en inglés que se llama Software Testing Health que tiene también artículos algunos cursos y algún material para descargar no solo sobre agilidad sino sobre pruebas de software en general es bien difícil conseguir buen material sobre pruebas de software en español pero bueno les dejo acá un par también en inglés para que lo veamos y bueno básicamente esto era lo que les quería conversar hoy he visto varias preguntas por ahí creo que tenemos tiempo para responder algunas muchas gracias me estaba preguntando alguien un poquito más atrás sobre las pruebas caja negra y caja blanca básicamente las pruebas caja negra y caja blanca tienen una diferencia fundamental las cajas negras son las pruebas que hacemos basadas en la especificación de requerimientos del usuario ¿sí? las pruebas caja blanca son las que hacemos haciendo o mirando cómo está hecho el código y la arquitectura bueno la definición de hecho en inglés en el sílabus de ISTQB lo comentan como definition of done más que definition of ready esa es la certificación la traducción que le dan ¿no? de o de Juan Guillermo pregunta si se hace un sprint para las pruebas o es parte del mismo sprint uno de los secretos en Scrum es que cada sprint debe generar un entregable para el cliente entonces no es no es verdad que un sprint que se haga sprint solamente para hacer pruebas todos los sprints deben tener actividades de prueba para que pueda haber liberaciones ¿sí? no sé si eso responde responde la pregunta ahora bien si ocurre que se deja para el final lo que se llama deuda técnica que son aquellos bugs que tal vez por su criticidad no necesitan corregir en un sprint y los pueden dejar para el final eso es llamado deuda técnica entonces al final lo que hacen es ejecutar digamos hacer esas pequeñas adecuaciones y se hacen las pruebas que seguramente van a meritar una super regresión Mario Genia sobre herramientas herramientas para manejar ágil pues hay muchas hay una que se llama iStrom está la de version 1 tienes también Gira ágil básicamente para el tema de la gestión ¿sí? y para Carlos César diferencia entre pruebas funcionales y no funcionales básicamente es el foco que le das a la prueba tiene que ver con los atributos funcionales y no funcionales de la ISO 9126 donde las pruebas funcionales hacen énfasis en validar la adecuación la precisión o exactitud del sistema el cumplimiento de la funcionalidad la interoperabilidad y las pruebas de seguridad y por otro lado las pruebas no funcionales se enfocan en la fiabilidad o la confiabilidad la usabilidad la eficiencia la eficiencia que tiene que ver con el rendimiento pues la mantenibilidad y la portabilidad las herramientas que acabé de mencionar José Javier ayudan a manejar todo el ciclo de pruebas ágil y las diferentes entregas y sprints está Jira Ágil Isis Chrome Version 1 y hay varias otras pero estas son las que yo he utilizado son las historias de usuario Ángel inicialmente solo son enunciados no más de dos líneas pero posteriormente el desarrollador y el probador deben indagar con el negocio para poder documentarlas tanto como necesiten para que les permita al desarrollador ejecutar el hacer el desarrollo y al probador hacer las pruebas en mi experiencia que es mejor historias de usuario o casos de uso bueno me tengo que quedar ahora mismo con las historias de usuario porque el caso de uso de verdad honestamente me recuerda ya que me preguntas mi experiencia a esos documentos funcionales de 100 páginas que tenían decía mucho pero al final tal vez no se ajustaba con lo que el usuario quería en cambio las historias de usuario se van construyendo de manera incremental y así como vas documentándolo ya tú vas armando tu matriz de pruebas ¿no? la ISO que dice referencia asociada a la calidad es a los atributos de calidad funcionales y no funcionales es ISO 9126 ok